¿Qué tal gente? Bienvenidos a este pequeño podcast. Como siempre, un gusto platicar con todos ustedes. Aquí estamos revisando rápidamente toda la información que nos llega a través de distintas bases de datos para las próximas 12 horas. Hay muchos partidos que van a estar arrancando temprano este día sábado y lo revisamos rápidamente. Tengo partidos de Albania, tengo partidos de Australia, de la Premier League de Bielorrusia. Vamos a ver esto un poco más grande. Tenemos el Mokilip enfrentado a Neman Grodó. Va por el visitante en promedio. Se paga por esto 1.320. El FC Gómez enfrentado a Dinamo Misk. Va por el visitante. Se paga en promedio por esto 1.715. Tengo partidos de Bulgaria, Croacia, República Checa, de Inglaterra. Ahora, bueno, vamos a hacer esto así para ver los partidos de la... Muchos partidos de la 2ª división de Inglaterra. Por ejemplo, tengo un Ray Roberts enfrentando a Partic. Local o visitante. Se paga por esto 1.290. Leeds enfrentando a Blackburn. Va por el local. 1.334. Swansea enfrentado a Rottenham. Va por el local. 1.360. El Eastwich enfrentado a Millersburg. Va por el local. 1.784. El Harvard Unite enfrentado a Broad. Va por el local. 1.410. El Preston enfrentado a Norwich. Local o visitante. 1.328. Millwell enfrentado al Cardiff. Va por el local. 1.838. No se paga mal. El Sheffield enfrentado al Stock. Local o visitante. 1.336. Birmingham enfrentado al Coventry. 2.266. El Southampton enfrentado al Watford. Va por el local. 1.412. El Julio enfrentado al Queens. Local o empate. En promedio se paga por esto. 1.256. El Wentz Bromwich enfrentado a Sunderland. Por el local. 1.794. El Queens Park. Enfrentado al Ibernes. 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 Local o visitante. 1.308. El Bristol enfrentado al Hodesfield. Local o visitante. 1.330. Y bueno. Difícil de pronunciar para mí. El Adrianians. Enredado Nianas. Don Fideon. Este es partido de Escocia. Con razón. Igual es Queens Park. Enfrentado al Ibernes. Partido de Escocia. De la segunda división de Escocia. Vamos a ponerlo por país. Partidos de la Premier League. La mayoría se están cargando por local. Que es el. Por ejemplo. El Nottingham enfrentado al Warhampton. Aquí va por local o visitante. 1.293. Manchester City enfrentado al Luton. Va por el local. Obviamente. 1.105. Se paga una madre. El Newcastle enfrentado al Tottenham. Local o visitante. 1.237. Tienes el Bollen enfrentado al Britain. Va por el visitante. No se paga mal. 2.010. Un buen momio. El Borden enfrentado al Manchester United. Local o visitante. 1.254. El United no se paga mal. De hecho se paga bastante bien. 2.667. ¿Qué va a hacer por acá? Vamos a buscarle. Muchos partidos de la Ligue 1. Muchos partidos de la Ligue 2. De la National League de Inglaterra. Partidos de Estonia. Finlandia. De la Primera División de Francia. La Estrasburgo enfrentando al Reims. Local empate. Se paga en promedio por esto. 1.438. No se paga mal. Partidos de la Segunda División de Alemania. El Paderborn enfrentando al Karlsruher. Local o visitante. 1.264. El Kiel enfrentado a los Navarroch. Local. 1.476. Partido de la Bundesliga. El Mainz enfrentando a Hoffenheim. Local o visitante. 1.244. El Wegen enfrentando al Fortuna. Va por el visitante. No se paga mal. Partido de la Segunda División. 1.860. Más partidos de la Bundesliga. El Stuttgart. Pegándole a la entra de Frankfurt. 1.527. El Bayern derrotando al Colonia. 1.210. El Borussia Mönchengladbach. Enfrentando al Borussia Dortmund. No se paga mal. 2.022 por el visitante. El Leipzig pegándole al Wolfsburgo. 1.367. Tenemos partidos de Hungría. India. De la Serie A de Italia. El Leche enfrentado al Empoli. Local empate. 1.280. Torino enfrentado a la Juventus. Va por el visitante. 2.183. Partidos de la Serie B. Un Parma enfrentando a la Especia. El local se está pagando bien. 1.702. No se paga para nada mal. Tenemos un Cosenza enfrentado a Palermo. Local o visitante. 1.328. Citadela enfrentado a Lascoli. Local empate. 1.236. Partidos de Japón. Yokohama enfrentado a Shonen. Local o visitante. 1.242. El Ivy Red se ha enfrentado a Consadol de Sapporo. Me parece. Ajá. Consadol de Sapporo. Este está como... Local o visitante. 1.308. Júbilo enfrentando a Nagoya. También local o visitante. 1.360. Cereso Saka enfrentando a Kawasaki. También local o visitante. 1.326. Kashiba enfrentando a Kyoto. Local empate. 1.208. No se por acá. Lituania. Malta. Montenegro. Marruecos. De la Primera División de Holanda. Tienes la Z enfrentando al Warwick. Obviamente está pagándose muy bajo. 1.285. El PSD pegando al VTS. 1.053. Partidos de Noruega. Polonia. Rusia. Escocia. De la Primera División. De la Segunda. Del Litu. Partidos de Corea del Sur. Partidos de la Primera División de España. Ray Vallecano enfrentando a Getafe. Local o visitante. 1.376. Atlético de Madrid. Enfrentado a Girona. Local o visitante. 1.270. Mayor que enfrentado a Real Madrid. Se paga en promedio por esto. 1.765. Otra apuesta muy interesante. Ambos equipos anotan. Se está pagando en promedio. 1.8. No se paga para nada mal. Y hay muchísima gente que está ocupando esa apuesta. Para jugarlo así en partido único. ¿Qué va a ser por acá? Partidos de la Segunda División. Suecia. Suiza. Túnez. Turquía. Y Ucrania. Ciento. Ajá. Sí. En total. Vamos a cargar la base. En estos momentos son 190 predicciones. Vale, chicos. Lo voy a estar dejando en la descripción. Para que medio mundo lo pueda estar ocupando sin ningún problema. Este PDF con toda esta información. Y ojalá que sea muy buenos datos para todos ustedes. 190 predicciones es lo que nos llega en estos momentos. Para las próximas 12 horas. Cuídense mucho. Pásenla bastante bien. Hasta luego. Hasta luego.